El príncipe Moisés se encuentra en los portones de palacio. Esta semana, la emoción llega al límite. Terminemos de una vez con esto. Veinte años después. ¿Eres tú mi hermano? Claro que sí. Dos hermanos. Una mujer que no olvida. Él volvió. El príncipe Moisés está en el palacio. El reencuentro que hará arder la pantalla. Moisés y los diez mandamientos. Lunes a las diez. Latina Televisión vive contigo.